Tengo nostalgia de ti, amada mía. Llevo tristeza en el alma, penas y cruel. Hay una lágrima roja en mi pobre corazón. ¿Sabes por qué, mi dulce bien? Porque sin ti, sin tu cariño, no sé vivir. Tengo una extraña amistad con la tristeza. Y es mi sola compañera la soledad. Es el llanto de mis ojos, más amargo que el de hiel. ¿Sabes por qué, mi dulce bien? Porque sin ti, sin tu cariño, no sé vivir. No sé vivir.